Hola, soy Atanes, el autor, el artífice, el perpetrador de este programa audiovisual. Tendría que estar escribiendo un guión. Lo sé, pero soy muy vago y he preferido sentarme a meditar. Y de repente he pensado en un tomate, un tomate pequeño, redondo, sabroso, joven, de un color rojo intenso. Y estaba pensando en ello cuando entonces todo mi pensamiento se ha visto cautivo de una cuestión muy trágica. ¿Cuándo muere un tomate? Nunca he leído nada al respecto. Quizás nadie se haya planteado hasta ahora. Es un tema desde luego oscuro, nada sencillo de resolver. ¿Cuándo muere un tomate? ¿Acaso cuando se ha arrancado de la tomatera? ¿Cuando es seccionado por un cuchillo? ¿O devorado? ¿O bien cuando se disuelve en merced a la acción corrosiva de los ácidos gástricos? Seguiré pensando en ello y les mantendré informados. Mientras tanto mi mente sigue vagando y a ella acude... ¡Mari Poppins! Esa deliciosa película que hizo Las delicias de mi infancia y seguramente también de la de ustedes. Dick Van Dyke haciéndole amor con Julie Argus en un mundo de dibujos animados. Y las drogas, las drogas con un poco de azúcar. Píldora, 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 píldora. Mary Poppins, Mary Poppins. Es la familia de la época de Eduardo, el rey Eduardo, en la que él es banquero. Y ella, ella, es una sufragista femenina. Aunque en ninguna secuencia se les puede hablar a ella y a Mary Poppins. ¿Por qué? Porque no quiere informar a Mary Poppins de sus derechos. ¿Se han fijado en que el decorado que había detrás de Karen Owens era de cartón pintado? Esto es porque aquí solo tenemos dos decorados. Este y este otro. Los dos de cartón. Por eso este programa se llama Telecartón. Porque todo es muy barato y los decorados son de cartón. ¿Quién decía que era caro hacer televisión? No, 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 no. He visto vuestras películas. Vuestras películas que hablan sobre nosotros. ¿Qué pensáis? ¿Que nosotros también tenemos nuestras partes donde vosotros las tenéis? No, la biología extraterrestre es maravillosa. ¿Que acaso habéis leído el valor de la biología de la flota estelar? No lo habéis leído, si no sabríais que nosotros tenemos nuestras parches en sitios donde vosotros nos imagináis. Una vez rincasado el capitán sigue luchando para este constrador extraterrestre y derrotando los ojos, golpeando en los parques nobles y donde las tenía, en sus rodillas. Si vais a hacer películas donde nosotros realicemos la moda reproductiva, hacedlo con conocimiento de causa y es sobre nuestra biología, que el universo tiene muchas formas de vida. ¡Maravilloso! Me congatulo de poder hacer tantas recomendaciones interesantes en este telecartón. Para empezar, la revista Shiffy World, especializada en cine fantástico, terror, ciencia ficción, una revista apasionante que no debéis perderos, ya está en los kioscos, corred a buscarla. Tampoco os perdáis la entrevista que la actriz Arantxa Peña, intérprete de tantas producciones atánicas como La Metamorfosis de Kafka, Próxima o Codex Atánicus, ha ofrecido a la web francesa Aliens Café, una entrevista muy jugosa y así de paso también practicáis un poco el francés. E imprescindible la lectura del artículo atánico sobre censura de contenidos audiovisuales en Internet, publicado por Anika Cine Magazine. Y esto es todo por hoy amigos, espero que os lo hayáis pasado de rechupete. Hasta el próximo telecartón de aquí a una semana o no sé cuándo. Mientras tanto, no olvidéis visitar la página web atánica MindOnline, donde encontraréis todo lo relacionado con el mundo atánico, cosas que, por Dios, nada tienen que ver con las que habéis visto en este programa.